Aprovecha tu destino en esta fiesta de ofertas. Movistar One, ahora para ti a solo 89.95. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamáamerica.com.pa. Melibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 1 de agosto de 2012. Universidades no acreditadas ni reconocidas en Panamá sin ningún tipo de infraestructura están emitiendo títulos a personas extranjeras sobre todo en países como Pakistán. Hasta la fecha se han detectado a dos universidades que con páginas de internet promocionan carreras. La Comisión Técnica de la Fiscalización de la Universidad de Panamá recomienda que se abra una investigación para acabar con esta práctica. Lea más detalles sobre este tema en Nación. Panamá mejoró su puntuación en el Índice de Libertad Económica Eritash escalando a la posición 55 del total de la muestra y en la región se sitúa como el octavo país más libre. Más detalles en finanzas. El judoka parameño Omar Simons quedó eliminado al perder su primer combate. Simons, número 136 del mundo, aguantó durante unos minutos la difícil papeleta de enfrentarse a un rival muy superior a él en el ranking. Más detalles en 10 deportivo. El equipo de campaña del virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, anunció que recurrirá a una aplicación para iPhone y teléfonos con Android para anunciar quién será su compañero para la vicepresidencia. Quienes tengan la aplicación podrán saber quién es el elegido de Romney antes que la prensa y casi todos los demás. Así prometió el equipo de Romney. El exdirector de la Policía Nacional, Rolando Mirones, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Rolando Mirones. Vergüenza todos los gobiernos de todos los partidos que suspenden la carrera administrativa cuando llegan al poder y la reactivan antes de salir. El infectólogo Javier Sáenz Llorens, escribió en su cuenta de Twitter, arroba XSáez LL. Felicito al Club de Leones por la campaña Pro Nuevo Hospital del Niño, pero se necesita analizar cuál sería el mejor terreno para los próximos 60 años. La colombiana Shakira y el futbolista Gerald Piqué, según todas las informaciones, serán padres por primera vez el próximo enero del año 2013. A pesar de que Shakira y Piqué aún no han dado una confirmación oficial, cada vez son menos las dudas en torno a su estado. Más detalles en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerte fan en Facebook. Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.